Queridos amigos, muchas gracias a todos y empezamos. Como sabéis, el próximo 26 de junio los españoles estamos convocados a unas nuevas elecciones generales. Nuestro país se encuentra ante una nueva encrucijada. Una alternativa extremista se asoma como un disolvente de todo lo bueno que tenemos. Nosotros apostamos por la esperanza de la España moderada. El 26 de junio tenemos la oportunidad de tomar una decisión seria para este gran país en el que tenemos la suerte de vivir. Ya está abierto el plazo para solicitar el voto por correo. Por el bien de todos.